Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a mostrar un producto bastante desconocido pero muy útil en mi día a día. Es un plástico que se encoge con el calor y sirve para proteger circuitos, conexiones, cables... Hoy os voy a hablar sobre fundas termo-retractiles. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Ideal App. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy podéis dejarla en nuestra cuenta de Twitter o también en los comentarios del blog. Este episodio será muy breve y servirá básicamente para mostraros algo que tal vez desconozcáis. Me refiero a las fundas termo-retractiles que son como estas y lo que ocurre es que cuando les aplicas calor encogen su tamaño. Las hay de muchos colores y de muchos tamaños y se pueden comprar en tiendas de electrónica. Como podéis ver, por ejemplo, tenemos fundas... A ver, vamos a coger un par para que podáis ver. Las tenéis muy pequeñas, como estas, las tenéis un poquito más grandes, pues ya bastante más gruesas, incluso ya mucho más grandes. Y lo que tenéis que saber es que estas fundas, pues que vienen en forma de tubo, lo que ocurre es que cuando las calientas encogen la mitad de su tamaño a lo ancho y un 20% a lo largo. Eso sería básicamente lo importante. Para controlarlas lo que hace falta es una llama. Me refiero a la de un mechero, ¿no? Y calentando con mucho cuidado, lo que hay que hacer es ir girando para que le dé calor por todos lados. Bueno, y puede quedar un poquitín oscurecido por el quemado, pero como veis se contrae, ¿vale? Si no queréis que queden estas marquitas negras de quemado por el mechero, lo que podéis utilizar es un secador de pelo o también podéis utilizar la punta de un soldador, un decapador o incluso meterlo al horno, ¿no? Lo importante es que coja calor para que se contraiga. Vale, todo esto de las fundas termo-retractiles son muy bonitas, pero ¿para qué sirven? Pues fijaros, os voy a mostrar varias aplicaciones. Por ejemplo, con un trocito de funda termo-retractil se lo podemos poner a un cable y como veis tiene una conexión, una soldadura al aire, entonces lo que hay que hacer es poner la funda termo-retractil y con el mechero le damos un poquito de calor. Y de esta manera ya nos queda, como podéis ver aquí, la conexión cerrada y de esta manera nos evitamos tener que, por ejemplo, poner cinta aislante, ¿no? También podría servirnos para proteger circuitos, por ejemplo, este es un cargador de baterías que lo fabricamos aquí y para proteger el circuito lo que hacemos es ponerle una funda termo-retractil transparente, ¿vale? Porque de esta manera podemos ver los LEDs que tiene dentro que indican la carga, ¿vale? Con funda termo-retractil transparente. Otra de las opciones que se puede hacer es con una funda ya un poco más gruesa, como podría ser una de este estilo. Esto se mete, o sea, tenemos un accesorio o algún producto que queremos proteger, lo que hacemos es meterlo dentro de la funda termo-retractil, lo calentamos y en este caso esto es un accesorio de láser, ¿no? Para unos juegos de magia, ¿vale? Entonces de esta manera con la funda termo-retractil nos queda todo protegido. Y por último, bueno, por último, habrá muchísimas más aplicaciones, pero una de las que me ha parecido más imaginativas es un reel que en la punta tiene un imán, que esto se lo compré hace muchos años a Body Blake en una conferencia, ¿vale? Y como se puede ver aquí tiene un imán en la punta, ¿vale? Es un reel y sirve pues para hacer desaparecer pañuelos y muchas cosas con un imán, ¿no? Entonces, como se puede ver, está agarrado el hilo al imán con funda termo-retractil. A la funda termo-retractil, para adaptarla a nuestras necesidades, podemos cortarle aberturas para sacar botones o interruptores. Por ejemplo, tengo aquí, como os mostraba esto, el láser antes, que por arriba tiene dos agujeros que le hemos hecho para poder sacar los botones, ¿no? También se puede, por ejemplo, no sé si recordaréis que hace unos episodios hemos hecho un almohadón eléctrico, el cual pues cuando tienes toda la electrónica montada se le pone funda termo-retractil y quedaría pues como se ve aquí, ¿vale? Que pues que está todo comprimido para que no se pueda tener acceso a él y sea más seguro y además tiene por un costadito una abertura para el botón de encendido y apagado. Las aberturas se pueden hacer antes o después de contraer. Si las hacéis antes de contraer el tubo, lo que hay que tener en cuenta es que la abertura también se contraerá, con lo cual hay que calcular muy bien o hacer varias pruebas hasta que encontremos la posición exacta. Si lo hacéis después de contraer el tubo, pues es mucho más fácil, con un cúter vais cortando por donde queréis que quede la abertura y ya estaría. Lo único que hay que tener en cuenta es que claro, si hacéis la abertura antes de contraer, lo que ocurrirá es que como la abertura también se contraerá, cualquier imperfección o cualquier pequeño detalle que hayáis tenido, que hayáis pasado el corte o lo que sea, cuando se contraiga, eso ya no se va a notar tanto porque estará pues mucho más pequeñito. El termo-retractil más común y más fácil de encontrar es este que tiene como un tacto de goma, ¿no? Pero también hay otro que se llama termo-retractil de PVC, que es este que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Que como se puede ver, la diferencia es que, bueno, uno es como más de plástico, este que es de PVC es de plástico y es también mucho más fino, ¿vale? Entonces, este se suele utilizar, por ejemplo, para las baterías, ¿no? Si os fijáis, esta batería, este plástico verde que tiene es un tubo termo-retractil, que sirve pues para protegerlas. Este tubo termo-retractil, si tenéis que utilizarlo, tened cuidado porque si lo calentáis con un mechero es mucho más fácil de que se rompa. Tampoco lo podréis cortar después haciéndole formas porque también se os puede romper, pero bueno, tiene sus utilidades, ¿vale? Aunque realmente siempre el más versátil es este el que encontraréis más fácil y aparte que tiene un tacto como más gomoso. En resumen, las fundas termo-retractiles son muy útiles y nos permiten proteger ciertos circuitos o ciertas cosas para que queden con un acabado un poquito más elegante. No es lo mismo tener pues esto con todos los cables sueltos y los circuitos al aire que tener esto pues que ya pues queda como más compacto y mucho más profesional. También, además de proteger circuitos o cosas, también nos sirven para un poco como sustituto de cinta aislante para que proteger conexiones y también incluso, como dijimos antes, pues tienen aplicaciones muy variadas. Ahora que los conocéis, pues seguro que os van a ser muy, muy útiles. Si te ha gustado el episodio de hoy, síguenos por Facebook y por Twitter y además suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, si tienes alguna idea o proyecto que te gustaría contar al mundo, escríbenos un mail y vemos cómo podemos incluirlo en el blog. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre diferentes tipos de batería y sus muchas aplicaciones. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovecha el tiempo creando magia.